Ok, dos equipos Por favor háganse presentes Revisión por favor ahí Gordomelo Si ese punto Con ese punto lo que harían ellos sería Acá al lado atrás, o así Así es Si ellos se lo damos por bueno, ellos harían aquí 14 Y uno malo Aquí quedaría 14 Y uno malo Y el otro 14 Ok Señoras y señores Después de tomar en consideración Lo que el capitán del rosa Dice Es lo siguiente Volveme abajo por favor Tía Lidia ya está gritando Ok Ya vino la tía Lidia más Ok Lo que hizo Choco fue Que tocó Una mano Y luego se adelantó al otro Pero Tiene razón en algo Que así como lo pasa Figo Es lo mismo Porque utiliza una mano Para impulsarse para el otro Nunca toca los dos brazos Por lo tanto Se vio raro Por la técnica que llevaba Y cambió A medio camino Pero Si utilizó Y tocó el lazo Con una mano O sea Ya ahí está Braceando El lazo Así lo han hecho todos ¿Cómo? Lo han hecho Julio Todos ellos Lo han hecho Por eso Por eso Es lo que estamos haciendo Es la misma técnica O sea No es necesario poner las dos manos Pues en un solo lazo Exacto No es necesario poner el lazo En las dos manos Para avanzar O sea Se vio raro Porque el brazo Que utilizó No lo utilizó Para fuerza Sino que solo para adelantar Pero Si lo haces De la otra manera Que vas Un brazo acá El otro acá El otro lazo adelante Es lo mismo Solo está utilizando Un brazo Para el mismo lazo Así que Lo damos Por punto válido Y Esto Nos lleva Escuchen bien Escuchen bien Porque esto se pone De la siguiente manera Vamos Dar el punto De Choco Como válido El equipo Color rosa Hizo 14 puntos Mientras El equipo Color Blue Angels Igual 14 puntos Por lo tanto Esto se convierte En un empate Y nos vamos A desempatar Ok Ahora vamos Al desempate Ahora vamos Al desempate O sea Ya quedaron Igual como grupo Ahora vamos A ver Quienes compiten No No todos No todos Desempate Desempate Ok Lo vamos A poner ¿Y el diablo No está pulsado El diablo El desempate Está pulsado Sí Todavía Ok Regresen A su puesto Diablo Sapo Higilo Por lo menos Allá Donde está el dog Se pueden ir Pero no aquí Ok Así como lo va Haciendo Él Es lo mismo Solo utiliza Un brazo Para adelantar Es lo mismo Es lo mismo O sea Solo utiliza Un brazo Para un lazo Ok Ok Atención Por favor Hombres Del equipo Rosa Y hombres Del equipo Azul Seleccionen Entre ustedes Por favor A los tres Hombres más fuertes Y Seleccionen Entre ustedes A las dos Mujeres Más Guerreras Porque El desempate Será de la siguiente Manera Los hombres Lo van a hacer Braseado Ida y vuelta Y las chicas Lo van a hacer Tres veces O sea Van a venir Van a ir Y van a volver A regresar Así que Dos chicas De cada grupo Y tres hombres De cada grupo Cinco Por lo menos Justo ahí Lo que va a decir Aquí me estoy Nada más Mucho Ni nadie Te quiero provocar Nayeli No le hagas caso Bueno De todo esto No le arreglamos Ahí sí Puede Ok Vamos a ver A quienes Seleccionarán El equipo Azul Va a poner Bueno La pregunta Y aquí Tienen que llegar Los hombres Con las dos manos Y Yo digo que Si no terminan ahí Porque van a regresar No es necesario Solo que toque Con las dos manos Y después Hacer el cambio Como sea Vaya ni a Lidia Usted vayase Con el equipo rosa Para que gane Ni a Lidia Vamos a ganar A Lidia Que pasemos a Lidia A Lidia A Lidia Ay que dolor A Lidia Que pasemos a Lidia El desempate El desempate ¿Qué van a hacer? Pero ya Vamos a bajar Una Ah como allá No pasa Solo uno ¿Por qué crees Que no la puta Porque tú sabes Que los rosados Vamos a matar Solo ella Lo voy a pasar No le digas nada Yo le voy a decir Ah si vos Si podés Podés hablar Todo lo que querrás De la bolsera 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 Corta ¿Puedes decir Que quiero que tenga? Ay si negra Ay la chelita La chelita Decime Y te expulso Dejate malinfluenciar Te voy a expulsar Ya no vas a poder Ni quiero estar aquí Allá en el palo Va a estar vos sola Sin derecho a comida Ok Ok ¿Están listos equipos? Vaya Entonces Ya eligieron Sus guerreros Así que Preséntenlos Por favor Equipo Color Celeste Quienes serán Sus representantes La Heidi La Jennifer La Juan Pulmon Guapuchica El Chele Figo Y José Equipo Rosa Tenemos a la Sanji La Norma A A Petra A Joel Y a Noé Noé Ok Vamos a ver Esto Se va a definir En el desempate Así que Por favor Capitanes La rifa Para ver Quien comienza Hola Vaya Capitanes Moneda Cholero Ahí está la moneda Ahí está la moneda Dele Tíralo usted Tíralo usted Ok Quien canta Ok Dele Cayó Cara Ok Vaya Ajá Escuchen bien Por favor Porque estaban Distraídos Mientras Estábamos Hablando Para que No haya Confusión Lo vamos A hacer De la Siguiente Manera Escuchen Bien Por favor En el Caso De los Hombres Como Va a ser Ida y Vuelta No es Necesario Que pongan Los dos Brazos En el Último Nudo O sea Con solo Que lo toquen Y se Regresen Es más Que suficiente En el Final Si Los dos Brazos Para terminar Y bajar En el Caso De las Chicas Y De ahí Regresarse Aquí Exactamente En el Caso De las Chicas O sea Eso Para hacer Barrier Lo mismo De Chocoba Que con solo Que toque Pues ya Es suficiente En el Caso De las Chicas En el Caso De las Chicas Tienen Que Dos pies Dos manos Acá Dos pies Dos manos Allá Y volver A regresar Ahí si Tienen que Poner Dos pies Dos manos Tres Vez Ok Entonces Comenzamos Con Chepe Ya con eso Puedes regresar ¡Vamos! ¡Punto Celeste! ¡Vamos! 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 vamos a eso y vamos norma norma escuche si quiere para hacer valer el punto yo le recomiendo que regrese por las dos manos ella no ha caído ella no ha caído todavía no ha caído todavía no ha caído todavía